Buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer estar esta mañana aquí con ustedes, aunque andemos todos desvelados, porque todos andamos desvelados, pero con mucho gusto aquí estoy, porque me gusta esta comisión. Me pusieron a elegir y elegí esta. ¿Y saben por qué? Porque siempre me ha gustado trabajar con la asistencia social. Soy María Asensión Álvarez Solís, vengo de Jalisco, del Distrito 12, donde ahí nací y desde ahí empecé esta carrera política que me llevó y me ha llenado de satisfacción, porque siempre me ha gustado estar en las áreas de los DIF y ahí ayuda a una mucha gente con lo poquito que llega. Y me da tanto gusto ver las caritas cuando uno les ayuda, con una silla de ruedas, con una andadera, con muletas, con bastones. A toda la gente con mis capacidades. Me da mucho gusto ayudar. ¿Por qué? Porque vengo de padres campesinos, muy pobres. Yo ya estudié grande, a la edad de 59 años hice mi primaria, porque somos 11 hermanos. Y mi padre, como campesino, somos más mal pagados. No tuve para darnos estudio, pero yo, a los 59 años hice mi primaria, la hice a mi línea, luego me fui a la secundaria, luego me fui al centro de Guadalajara, al Instituto Azteca, a hacer mi preparatoria. Y tengo como seis meses que recibí mi título de licenciatura en Administración de Empresas. Y eso me llena de orgullo, que a mis 70 años... Muchas gracias. Eso me llena de orgullo, que a mis 70 años estudié y quiero seguir estudiando, pasando estos tres meses. Pasando este gran trabajo que tenemos ahorita. Pero quiero también comentarles, como decía mi compañera que me cedió la palabra, que grupos vulnerables hay muchísimos, muchísimos en este país, que están pidiendo a gritos el ayuda y el apoyo. Y que no llegan las ayudas como a los grupos rurales, a los pueblos indígenas, que son a donde menos llega. Cuando ahí llegaba a donaciones en el DIR, yo lo primero que hacía era trasladarme a las zonas rurales. Yo era de campo, yo no era de oficina, porque yo quería que los apoyos llegaran a donde tenían que llegar. Si un medicamento regalábamos, tenía que llegar a aquella persona que de verdad realmente lo necesitaba. Entonces, discapacidades hay muchas. Las enfermedades degenerativas que son para toda la vida, como platicaba mi compañera, yo también tengo una hija y tienen cinco hijos. Y de los cinco hijos, cuatro son diuréticos desde la edad de seis años. Y uno nada más está sano. Imagínense, una insulina de Alantus, que es la lenta, vale 1.650. Y la Humaloc, que es la rápida, vale 850. Imagínense un obrero que gana 2.000 pesos a la semana. Y que las insulinas le duran seis días a los niños y a las personas adultas y a quien tiene diabetes. ¿Cómo van a mantener una casa, una familia? Así con esas enfermedades. Y les platico, los de enfermedades renales que se dializan, no tienen dónde, tienen que pagarla. Y cada diálisis vale 1.600 pesos. Y ahí están muriéndose porque no tienen los medios para curarse. Pero esos grupos tenemos que trabajar también. Porque no necesitan. Ellos lucharon por nosotros, confiaron en nosotros, para que de aquí salga algo bueno para México. No nada más para el color que represento. Vengo a luchar por todo México. Porque todo México nos necesita. Y aquí estamos representando todo el país de México, todos mis compañeros y yo. Yo les pido, compañeros, que no hagamos colores. Que nos unamos con un bien común para todo nuestro país. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes.